Y hoy, ando crudito y se me antojan unos maíz. Pues yo me vas a dar uno y yo no, güey. El desayuno, así que me voy a chingar ahorita, güey. Para los de Conalepe, este es el que dice, mira. Ese es el camarón cocido en agua. Y ya tiene pulpo, tiene cabido de lovina, tiene caracol y tiene pescado. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. ¡Mi gente! Nos encontramos en la ciudad del sol, Hermosillo, Sonora. Y hoy, ando crudito y se me antojan unos maíz. Así que vine a los maíz y guamuchil. Aquí está mi primo, mira, deteniendo la lona porque está haciendo mucho aire. Oigan, pues vamos a probar a ver qué tal. Dicen que venden maíz fresco muy bueno. Así que, vamos a ver qué show. ¡Ya! ¿Qué haces, Josué? ¿Qué onda, pues? ¿Todo fino? Que se me caiga el micro ahí, güey. Pues me caigo. ¡Ah, qué luna! Me quejo de lo... Josué, Josué, Josué secas. Josué, Josué... Josué guapo. ¡Ay! Gracias, pues, estoy acá con el mandamás, el buen Josué que andas en chinga, ¿no, carnal? Sí, en chinga. Qué bueno, güey. Qué bueno, qué bueno. Oye, hermano, cuéntame un poquito del negocio, güey. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Pues ya tengo como... Tenemos dos meses ya aquí. ¿Ok? Dos meses. Me dicen que te pones sábado y domingo, ¿verdad? Sí, sábado y domingo nos ponemos. Excelente. Hermano, pues, tú cuéntame, güey. ¿Qué me recomiendas aquí comer, güey? Pues te recomiendo... Casi mucho la gente nos pide la charola Bajabió. Ok. Nos piden y nos piden mucho el aguachil especial también. Ok. Es muy conocido, como está muy reportado, tú. Simón. Bueno. Pues yo me voy a saber uno y uno, güey. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Jalas? ¿Jala más acá entonces? Fijo, entonces aquí vamos a dejar el chambiar y nosotros nos vamos a esperar. ¡Ajua! Muchas gracias, güey. ¿Ya comiste? Sí, sí, pues. ¿Qué? Los velicos. Los velicos, güey. Supongo que se fue primero a mi ande y luego a... Yo creo. Y ande. Te va a arder la cola, la de... Flaming hot. Para que me haya difundido. Ah, no es family friendly eso. No, yo siempre hice mi contenido, no es para niños, con todos los aspectos, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No, el vago me deja los oídos acá, discretos ahí, güey. Papaya de Celaya, güey. No mames, güey. Qué bueno que ya comiste, güey. Mi gente, pues acá ya nos trajeron la charola Bajavión. No mames, hay de todo, vean. Ay, esa comida del día, primeramente que... No, a huevo. Tostitos. Vamos a ponerle su camaroncito. Rico. No te estés abollando, José Manuel. Ya comiste, güey. Algo bello. Estás a cagar, güey. Ay, no. A ver tú, cuéntame, ¿qué tiene el Bajavión, güey? El Bajavión, pues tiene los tositos, cebolla, los vinos. Camarón cocido. Aquí, agájate. Míraten. ¿Qué está? Tiene el camarón cocido en agua. Ajá. El que es como naranja. Tiene el camarón curtido en limón. Este, mira, para los de Conalefa, este es el que dice, mira. ¡Ajá, se mamó! Dice, el camarón cocido en agua. Y agá tiene pulpo, tiene cabido de lovina, tiene caracol y tiene pescado. Eso es lo que yo... No estoy cocido en nada, güey. No me gustó comiendo. Ajá. Ah, mamoncita, mija. No, pues sí, como no. No, está bien bueno, ¿eh? Algo bien. Ay, güey. Puede ser, mi gente. Vean, vean nada más. Ahí hay una cifra. Ya, güey. Vamos a dejar aguacatitos, mija. ¿Te vas a meter a TikTok, señor? ¿Atistos? Ah, cabrón. Excelente servicio, qué va, güey, güey. Ya. Sí, sí, sí. Silencio. Aguachila, aguachila mixto, güey. Ay, ay, ay. Mira. Pero esto es para dos personas, ¿eh? Uy, ah. Hombre. Nomás a mí me dan estas tensiones, no creen que a todos les van a dar una chévere, güey. No, mames. Acompan ahí en el abajote. Algo bien. Ya. Mmm. Todavía no. La quiero bien fácil, ¿no? Es que te canto a veces hablar. Ja, 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 ja. Gracias, el otro. jajajaj una su y tres para hacer y un guamuchilito para la cura un guamuchil no? un guamuchil para la amiga tu meo a ver vamos a hacer esto en un lado a ver que pedo ay papá un guamuchil especial ok a ver carnal explícame la diferencia entre este y este lo único que tiene pues este trae menos porción no? pero este es aguachil especial y este está basado más en camarón curtido tiene más caldo no? camaron curtido, callo, pulpo camarón cocido pescado, trae de todo un poco a huevo y aquel lo que tiene que es menos porción quiero no pero vamos a darle es un cereal pero bonito no? como ella y compa algo bien algo bien te espero a ver igual a ver igual no veo los videos por eso no sabe a que pedo oigan amigos si les esta gustando este video denle like compartanlo y comenten que les esta pareciendo este videito continuamos y que onda eh? como esta todo? todo bien ya 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 no te quiero protege hasta la Marshmilla echa echa por que te vas mi amor? mmm no, aqui no me dejas solo mmm mmm no te dije no comas miren lo pasé laboral amigos pues ya ay no ya terminamos miren salió ganando ay 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 gente pues aquí andamos con el Juan José hermano la neta muy muy chingones este cuéntame esta madre que precio tiene ese es una mochila especial ese tiene un precio de 270 pesos y aquel tiene un precio de 180 tiene que ser una de la mitad de la porción los mismos pues si más o menos por ejemplo este nosotros lo recomendamos para dos personas ok y aquel pues si es para una persona ya ves wey y tu diciendo oye hermano este bueno me decías ahorita fuera de cámara que te querías cambiar de locación pero mientras digas la gente dónde estás y dónde te puedes seguir ahorita estamos ubicados nosotros aquí en Granado entre 2 y 3 Colón Insurgente afuera de la Barote Sinaloa esa no tiene pierde y pues ojalá con el favor de yo nos queremos menear al Reyes y Progreso ya a ver ahí luego le vamos a estar avisando en las redes para que lo sigan como que mariscos el guamuchil con doble i en instagram mariscos el guamuchil ¿cómo se llama este entonces? mariscos guamuchil con doble i la que no quería salir terminó saliendo ya ahí está mariscos guamuchil no es el guamuchil no no es mariscos guamuchil no es mariscos guamuchil pues hermano muchísimas gracias muy buenas muchas gracias a ustedes por venir y lo bueno que les gustó muy bueno ay 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 estoy disfrutando una madre ay wey ay wey ay 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 mi gente pues comenten que les pareció el video si se les antojaron aquí los mariscos de guamuchil la neta están muy muy buenos salón ya wey ya 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 como la siguiente síganme en todas las redes sociales como xlabelab en todas y cada una de ellas y no se olviden darle darle like suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este bonito canal yo me voy no sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones vámonos a quien no habla dios no lo o sea ahorita ya de que me sigo hay que hacer todo el video otra vez ahorita estas grabando a ver vuelve a subir wey ya ya